Creo que es mi primer podcast, eh Puedo decir que he estado viviendo cuatro años Independiente de drag y de actriz Tran, no puedes tener ego Si quieres vivir de esto, porque hay gente que sí tiene Ese privilegio, todavía no he pagado el alquiler Venga, necesito un bolo más este mes A hablar todas las discotecas que conozco ¿Cuántos años tenemos? 35 37, tío ¿Qué? Bueno, nuestra invitada de hoy es triple A Artista, actriz y activista Y además es drag Y además es de una provincia En la que el tren tú sabes que sale Pero a veces no llega ¿Nunca lo sabes? Nunca lo sabes, puede ser Badajoz o puede ser Cáceres Exacto Así que nada, desde Cáceres Bienvenida a Cáceres y Badajoz Bienvenida a la banda Hola, a mí es todo Hola Oye, ¿cuántas cámaras a cuál miro? Tú a nosotros Son todas patinas Son todas patinas, no preocupes Hola, ¿qué tal? Oye, me alegra mucho lo de Cáceres Cuando estuve mirando cosas de ti Porque justo el otro día había un tuit Que ponía Nombre a una celebridad de tu comunidad autónoma Y yo siempre pongo Soraya Arnegan y la Rebe Porque no conozco a nadie más de Cáceres ¿Y quiénes son esas? O sea, amores Hay dos nombres Yo creía que era la única Así la bonita delimitada Y la una corbacho De Córdoba La Carvento La Carvento La primera Margarita Califata Que no la conocéis todavía Pero va a ser mucho Apuntamos Margarita Califata Ella está Nani Gaitán Uy, los noventa De cuando yo era pequeño No lo sabemos Esta chica es muy joven Porque ha puesto perro Pero cuántos años tenemos Cuánto no es esta Que esa frase me encanta Polvos años Ahí os la he regalado esa Veintisiete Te amo Sí, tenéis muchos más En plan Treinta y cinco Treinta y siete Tía ¿Qué? Sí ¿Tú tienes? Veinticinco Por eso no sabe quién es Nani Gaitán No, no, no La ketchup ¿No eran de Córdoba? Sí, la ketchup Esa sí Pero claro El keko El keko El de fama bailar No No sé quién es Hay mucha gente Pero la mejor es la Carvento Habrá alguna concursante Gran hermano Que sea también de Córdoba Hombre Siempre Bueno Pues Cáceres No, habla de Cáceres Ya que tenéis algún común O no No hace falta hablar de Cáceres Tampoco Por el tren Vas mucho en tren Oye, pues no tan mal Te han puesto unos bonos gratis Y todo lo que pasa Que las cosas buenas No las dicen Claro Y yo cada vez que quiero ir No encuentro billete libre Porque está topetado Está topetado Porque como es gratis Lo cogen así Yo es que no he ido todavía en tren A Cáceres Porque hemos ido un par de veces Sí, pero en coche Me tenéis que llevar en tren Ya iremos en tren Oye, pues si vais en coche Avísame O sea que llega y tal El tren Pero si me lo hago Nunca sé Exacto Bueno, vamos a empezar A ver Bueno La interpretación Desde chiquita Ya sabías que Te gustaba el mundo De la interpretación El arte Transmitir A ver Uff Ay, qué pregunta Ay, la pregunta Me pasó una cosa Que entre los traumas El bullying Todas las cosas La depresión No sé qué Es que me he olvidado Tengo una anestesia general De toda la infancia Eso pasa mucho Por lo visto Me he enterado Sí, sí Y no me acuerdo mucho Lo que sé En plan identidad Yo no sé Lo que sí sé Que ha empezado a los 12 años No me acuerdo de nada Yo solo sé que me expresaba Y punto Que no era como en plan Ah, quiero ser trans No sabía ni lo que era ser trans Yo simplemente Cogía y me disfrazaba Yo era Jana Montana Ella salía De casa con la calzona Por aquí Y al salir Se la ponía aquí La camisita de hombro caía Y luego no sé Eso ya era un poco artístico Porque ya estás metida En el mundo de la moda Un poco drag Porque también Cuando a una trans Así le dicen ¿Cuánto llevas haciendo drag? Yo digo Entre toda la vida Hay cuatro años ¿Sabes? Total Porque como el arte De montarse viva Ya llevo desde los 12 años Estoy ahora como en la época Como llevo ya un tiempo Sin rodajes Vuelvo a darme visibilidad De actriz Como una tiene que llevar Su propia carrera Pues estos años Para que me vean detrás Pues ahora toca otra vez Soy Laura Corbacho Soy actriz Me he hecho cursos Muy bien Me he formado Yo queríamos hablar de eso Del tema de sentirse válida Y de sentirse Yo que sé Hay muchas inseguridades Mira tú misma acabas de decir Me he formado El síndrome del impostor Parece que lo tienes que demostrar Y más siendo trans No es por nada Pero como que siento Que tengo que demostrar El doble Pero en todo O sea En las discotecas Para que me contraten No es lo mismo Un maricón pintado Que al final Eres una twinca guapa Le caes bien Ale Te le comes No En la oreja En plan Joder La oreja Ahora soy homofobia Venga Y al final Te contratan más A los míos Como que se lo tienen que pensar Tienen que Ah pero una trans Me va a tal La ven así Por visibilidad No sé Como que tengo que convencer A los productores de todo Me sorprende mucho Que lo del drag es verdad Y es que al final Parece que nos hemos vuelto Un poco gilipollas Que no se lo olvide A nadie del colectivo De donde salió el drag Las primeras que se partieron La cara por el colectivo Fueron mujeres negras y trans O sea Es como Que vale que los hombres Siempre ocupan La posición de más privilegio Y hasta dentro del colectivo Es la misma Y hay un montón de siglas más Para que esas personas Luchemos con ellas Las apoyemos Y les demos su espacio Porque precisamente el drag Que debería ser Una cosa vamos Como diversa Vosotros dándome mi espacio Es que lo que queremos En realidad Esta idea Era un poco por eso Porque yo dentro de mi mundo Siento que tengo Un montón de privilegios Por muchas razones Porque soy maricón Normativo ¿No? Dentro de Entro ahí Y luego que encima Pues por mi vida Y por mi trayecto profesional Me ha llevado Me ha llevado a unos sitios A unos lugares Que pues con otras personas No llegan Y yo vale Pues yo gracias a esto También puedo hacer esto Porque a mi me da la gana Y quiero darle A estas personas Que a mi me gustan Y que yo admiro O sea Ojalá hubiera más Espacio Y más gente Haciendo ese tipo de cosas La de gente que tengo yo En el Instagram En plan directores Productores De todos Que te amo No sé qué No sé cuánto Contrátame Claro Esa es Esa es Esa es ¿Cómo es lo de vivir Siendo artista? Porque vosotros Esto es vuestro único trabajo ¿No? No trabajáis en plan En el primer año Pues yo también Guau ¿Y vivimos nosotros Aquí en Madrid? Pues con la tontería Casi cuatro años Puedo decir que estaba Viviendo cuatro años Independiente De drag y de actriz Trans Y lo digo porque cuesta más Y punto Y ya está A ver Yo me monto mi perfo Aquí estoy revelando cosas Que parece que luego Estás todo el día ahí Como trabajando tal Por ejemplo Yo subí una foto De que ha salido una película mía La gente Buah Enhorabuena Cumpliendo proyectos No sé qué A Becari En realidad la peli La grabé hace un año y medio ¿Sabes? Y digo tres frases Pero Pero también Hay que montar Claro Y forma parte del curva Somos nuestros propios Mira que yo tengo repre Pero es que aún así Somos nuestras propias repre Es que lo tienes que hacer tú Total Más que nadie Y mejor que nadie Quien tiene que ir a los sitios Y poner buena cara y todo esto Y es que eso Y el trabajo Bueno de actriz Porque es otro rollo Pero de drag Es que eso No solo hace el bolo El juego Quedarte Aunque te quieras ir A tu puta casa Beberte una copa con el jefe Caerle súper bien Estás más simpática Que en el show todavía Y convencerle Que te contrates más El jefe es fuerte Yo quería decir Las dos cosas Que me han pasado hoy Por favor Oye Exclusiva Una buena y una mala Exclusiva Vistodo ¿Con cuál empezamos? Con la buena No Venga Estoy verificada Vistodo Y no le he pagado Porque no tengo un duro Ahora hay que decirlo Claro Ha venido gratis Por eso Porque no Mañana se viene Subidón de caché Guapa Instagram Pero me ha clavado Y verificado Y por qué Si no No viene Hostia Lo que ha costado Guapa Pero no entiendo nada Sigo poniendo Las mismas entrevistas Es que hasta que no ha cogido Un maricón aleatorio De un pueblo Y me ha hecho una wikipedia No Había una leyenda urbana De que tenías que tener wikipedia Porque hay que meter Como entrevistas Sí, sí Pero es que yo estaba Desde el principio Pero digo Es que como voy a meter La wikipedia Si tengo una entrevista En plan en cosmopolita Es que tú sabes Que a nosotros no hicieron Una wikipedia Y no la borraron No Como fuera tú No tienes que estar En la wikipedia Hostia A mí me la pusieron En vasco primero Y yo no entiendo nada ¿Por qué? La peli tiene algo que ver Lo último que ha hecho Ahí va a decir Porque soy polaca Pero eso no Y tampoco Porque ah que bueno ¿Qué estamos hablando? Polonia Ah que estoy glorificado Es todo Otra cosa que tenemos Que gestionar nosotras mismas Volviendo a De verdad Y luego la noticia mala Que no es mala Pero a ver Es para reflexionar ¿No? Que me he venido En el autobús ¿Vale? Me ha tocado La hora punta Del colegio De todos los niñatos De 14 años Saliendo de clase En plan Nunca en mi vida había De esto que tienes Que entraste al autobús Y hay una parada Que no ha podido entrar Más gente Y todo lo lleno que iba Pues yo así Con todos los niñatos Claro Esto va para todas mis amigas Que me dicen Pero si tú tienes Cispassing tía O sea yo sé Que desde el ojo queer Yo tengo cispassing En plan Vosotros me veis Un mujerón Por eso mi coño Es lo que veo Pero para la sociedad Yo sé que no No sé si es por la voz O por lo que sea Yo creo que sí Y entonces Hablo en voz alta Que he dicho En plan Uy perdón o algo Y se han dado así Media vuelta A los tres chulitos Que se les veía Que eran los tres chulitos En plan Y así como aguantando la risa Porque yo le estaba mirando fijamente Para que no diga A ver si tiene el coño De decirlo delante de mí Y como que susurraba Así a su amigo Pero no en plan Hostia he vuelto Al puto instituto Vale Vaya papelón Y tiene cojones Que luego ya me he puesto Pero es que me estaba Preparando a mí misma Como para Leerle la cartilla Menos mal Que el drama Ha dado ese poder Pero que es fuerte Que se me ponga el cuerpo En modo supervivencia En plan A mis 25 años Con mis pelos en el coño En tensión Por unos niñatos de 14 Te digo yo Que cuando tengas 35 Te va a seguir pasando Hola Pero que puta pena Que tenéis 14 años Que no tenéis pelo En los huevos Como hago así En plan Yo todavía A veces por la calle Cuando hay los típicos grupos De niños jugando a fútbol Y te da como Que vas rápido Es fuerte Muy fuerte Porque lo tenemos Tan interiorizado O sea que eres Como la diana Sí la diana total Que tienes que estar Prespuesta a que te vaya a pasar Que alguien te vaya a mirar más Que te vayan a insultar Que ya ves tú Que no es como en el instituto Que lo mismo Tocaba paliza Que se van a reír Como mucho y ya está Pero que da coraje Simplemente ya por eso En plan ya no estamos ahí Vale Yo se supone que crey Que el coño hace Y luego encima Los maricones Y encima Viviendo como la fantasía Que yo nunca pude vivir Adolescente Uno ahí Que yo le estaba poniendo Una cara de madre Diciendo El otro día follé Dos horas No sé cuánto Dos horas follando Trece condones Y yo hombre El trece de mala suerte Sacando los condones Ahí en el auto Por favor Por favor Por favor Si no te caben Ese condón Y él diciendo Esto es pequeño Expertos Son expertos Es que son expertos Claro Ay de verdad Bueno pues Qué horror Ya hemos vuelto Al instituto Pero es muy fuerte Eso que estaba diciendo Porque Y tú has dicho Que todavía A tu edad A nuestra edad Todavía lo vivimos O sea que esto va a ser Para toda la vida Mira una cosa Que yo tengo Una cosa que se queda Adentro Y que es difícil Papelón Una cosa que yo tengo Perdón Interiorizar Que nosotros llevamos saliendo Bueno saliendo Estamos hasta casados Trece años llevamos Trece años Trece años Trece años Bueno De amor Te puedo decir Que todavía A día de hoy Darle la mano por la calle A mí eso me cuesta también Nos ha costado siempre Porque cuando Según qué situación O sea Se va por Chueca De repente Aquí soy libre Pero empecé a salir Con un 22 creo Pero antes de los 22 Había estado viviendo en Jaén Había vivido en Málaga En Córdoba Tal Que ahí sí que sufría Mucha más homofobia En el cole también Y lo tenía metido en el cuerpo O sea yo no puedo ir Con mi novio Tranquilo por la calle Y todavía me cuesta A veces sí que le coge la mano La agarro Y como así tal Pero que es como defensa propia Si ya ves un grupito En ese momento No le vas a coger la mano Precisamente Sabes como Hola Es muy raro Que me sienta con el valor De hacerlo Todavía Qué fuerte Y es una puta pena Desde la pena ¿Desde dónde Se puede hacer el cambio? ¿Desde dónde? ¿Desde la familia? ¿Desde los colegios? Desde el colegio también Desde el instituto Hombre Es que ya te digo yo Que si por ejemplo Esta mañana Les hubiesen dado Una charlita LGTB Claro Como el autobús Hubiesen replanteado Otras cosas ¿Sabes? Sí A lo mejor No se hubiesen mirado En plan Esa vez Hubiesen dicho Esto es lo que hemos estado hablando Esta mañana Que tampoco Sigo haciendo Pero ya es otro Otro camino Y nos ayuda Oye Me he echado un poquito De café Mira Has hablado justo De ese poder Que te daba el drag Primero fuiste actriz Y luego empezaste con el drag ¿O cómo ubicamos al drag En todo esto? Bueno, no lo he contado mucho Normalmente las drags Es como Las drags trans Quiero decir Es como que son drags Así de toda la vida Y a través del drag Descubren su identidad Y yo al revés Es como Empecé siendo trans En plan eso A los 12-13 años Empecé a hormonarme A los 14 Que eso es fuerte Y de repente Descubrí el drag En plan Hace 4-5 años Que como que es al revés ¿Sabes? Primero drag Y luego drag Yo cuando veía el RuPaul O sea Me da coraje a mí misma Decir que Que nació de eso Mis ganas De Pero es que es lo que hay Es lo que había En lo mainstream Es lo que tenemos En lo que viste Pero es que era como Wow Descubrí Algo en lo que encajaba Al 100% En plan Esto es fuerte Cuando encuentras algo Que es para ti Y yo creía Que había encontrado La actuación Pero es que el drag Es todo eso y más En plan Es leasing Que es como Dejarte los nervios En una canción Eso no lo puedes Actuando Muy específico Tiene que ser el personaje ¿Sabes? Es moda también Es maquillaje Es montarse Es feminidad Es bailar también Que también me gusta el baile Es por otro lado Actuar Interpretar Ser graciosa O sea Como de repente vi Que existe una profesión Donde se meten Todas las cosas Que para mí Que lo reúne todo Wow Pero también se te tiene Que dar bien todo Y te tiene que gustar Que bueno en tu caso Y en tu caso concuerda Es que para mí Te lo juro Es el arte más Que guay 360 Pero que bonito O sea Tú ves Drag Race Como tienen que coser Tienen que hacerse una canción De repente tienen que grabar Tienen que saber bailar O sea Guau Sí Es fuerte Creo que fue el año pasado Que nosotros dijimos Va a entrar Sí Hubo un año por ahí Que se ha hablado Y dijimos Ojalá entrase Ojalá ¿Qué pasa con Drag Race? A ver A la Carvento Siempre dice que no La Carvento es más chula Que yo Ella si no No se presenta Yo tía Soy incapaz De no presentarme Claro ¿Ves lo que te digo? A ver Que yo soy súper Súper viviente también Pero ya es como Si veo que no tira Para adelante El rollo de artista Y tengo que seguir Pues cojo Me meto en un gimnasio Trabajar Cojo no sé qué Yo no tengo ese coño Todavía En plan de decir Porque siento que Se acabaría la perf En plan si de repente La gente que me pide Foto por la calle No sé qué Me ves en plan En un primor Vendiéndote la máscara De pestaña Como luego Le vendo yo A los productores Y a los promotores Y a no sé qué Y luego también Los horarios Que me escapo Para los casting Para los volos No sé qué En plan Y estoy como en el límite De sigo luchando Por lo de artista Sobreviviendo Y claro Llevo cuatro años Sobreviviendo De eso Duro Pues eso Que soy incapaz De no hacer el casting Porque como me tengo Que buscar la vida Continuamente Hay de verdad Todos los años Yo digo de verdad Gracias por no haberme cogido Te lo juro En el momento Me da trauma Pero porque O sea Porque obviamente Cada año Eres mejor artista Y eso es así O sea El día que entre Yo gano Además que Esto va a empezar A ser súper bien Relativamente Llevas poco tiempo Porque si llevas cuatro años Tú dentro de dos vas a ser Relativamente Sí Lo que pasa es que claro Empecé con ventaja No así Pero en plan El primer año que empecé Ya era actriz Ya sabía maquillarme Porque llevo siendo Trantos estos años Ya sabía producirme Ya sabía de moda En plan Que no empecé Como de nueva Nueva Pero bueno Que eso Que soy incapaz Y no hace el casting Pero yo creo que ya Ya pronto toca Se me tienen que estar guardando No es por nada Porque yo sé Que soy un pedazo De personajazo Y yo doy en tele He de deciros también Que noto Desde las reyes En la vida Y que se viene Un proyecto gordo Este año Oh qué bonito Otra exclusiva Ay qué bien Verá verá El contrato Verá Verá No pero yo Digo pocas cosas Pero yo creo que Se lo entiende Este año además O sea que lo sabremos No al año que viene Probablemente Bueno Pero así al principio Hace falta Hace falta eso Y que hay más cosas Bueno Laura Yo te tengo que decir Con perdón Que me imponía mucho No sé Antes de Antes de conocerte Como que me daba una imagen Que no es la real Qué fuerte Sí Eso me da mucha curiosidad ¿Te veo más veces o no? Sí, claro, claro Me lo dicen En plan eso Como también me dicen Lo de No sé por qué Será que la gente intuye Que al salir en una serie Ya tiene que ir de su vida Me dijeron lo de su vida Tú sé que no lo dices Pero eso Tú me has dicho Que es como de imponente Claro, yo creo que es porque Te lo hemos visto en Instagram Y es como el personaje de Geneva En realidad Qué fuerte O sea que Geneva Es como ver ese personaje así Con esas mangas Con esos luces Ajá También me estoy haciendo más niñata Tengo que cambiar la foto Esa era la de Geneva Un poco más de antes Pero sí Bueno Será que impongo Ah, que no Pues mira Pero eso es bueno Eso es bueno Sí, claro El poder El poder Pero luego llego Y soy una mongola Como vosotras Y que nosotros somos ¿Y el nombre de Geneva Gina? ¿De dónde viene? Guau, buena pregunta A ver, pues Geneva Es el nombre Que me hubiese puesto mi madre Si hubiese nacido con coño Ala En plan de Geneva Oye, pues es un nombre Mega arti Es un nombre Es espectacular Geneva Por eso digo esto Tiene que Me lo pongo Pero es que luego Me voy a meter en el Pues por hacer el chista Geneva Gina Buenísimo Muy al club de la comedia Eva Gina ¿Es Geneva Gina? Oye, no es vagina Yo he dicho vagina Da igual Yo siempre digo Mientras me llame Llámame como quiera En plan Geneva Gina Geneva Gina Estaba pensado Como para que lo dijese RuPaul En plan Geneva Gina Pero como estamos en España Pues a ver Geneva también es todo A veces me dicen Geneva Vagina Eso no Eso sí que no Vale Eso es de básica De hecho de que en plan Geneva Gina No es Y Geneva En plan Geneva No es Hablando del drive Del mundo creativo Te sientes A veces Con necesidad de reinventarte Todo el rato Sí, ¿no? Hay presión O sea, de hecho Ya me ha pasado Como que desconecto Porque en plan Mi foto de perfil Ya no me representa En plan Esa Geneva Ahora estoy más rollo Niñata con el coletón En plan La sasa colvia española No sé qué Más rollo trans Que es lo que nunca he experimentado O sea Es que eso es un proceso Para todas las mujeres Que hacen drag Sean cis o trans Es un pedazo de proceso En plan Y os habréis fijado Que todas las trans Que hacen drag Sean God Me O sea, quien sea O tiran Porque ya saben Poder Llevan muchos años Y hacen el rollo trans En plan Body Cara No sé qué O se travisten En plan God Me Rollo Tengo que ser Un monstruo La cara de otra Es que pasa eso Porque siento que en plan Que si me hago una sombrita No sé qué Es como Pues como voy ahora mismo Y un maricón coge Y se hace Dos sombrazos Y es drag Solo por su maricón Yo no puedo Claro Eso por ejemplo Lo dijo Clover En Drag Race Que dijo Es que por ser mujer Yo no puedo salir a actuar Y pintarme lo que tú has dicho Ponerme una sombrita de ojo Y tal En plan Es que es tan Primer año de mujer Haciendo drag Siento que tengo que hacerlo Todo súper exagerado Y por eso yo la cara de esa De Ojo a el ojo Pero que encima Tú sientes que tienes que hacer más Y tienes que demostrar más Claro también Eso por lo de Trump O sea que A ver A la actriz también le pasará Pero No quiero hacer una batalla De cis contra Trump Pero joder Es que es fuerte Tiene que ser como Que te digas Que se ha agotado Simplemente con el rollo Actriz Siento un poco Como Soy Gia Gans The doors I open No pero en plan Siento como que abrir las puertas Y me quedé un poco fuera Entre comillas Que vosotros que me veis Desde el otro lado de Instagram Diréis No si sales en muchos sitios A ver Salgo en muchos sitios Haciendo de trans Y diciendo tres frases siempre Y siento como que En España No es por nada Después de mi capítulo De Paquita Salas Hubo un antes y un después Para las actrices trans Porque antes de eso Era como ponemos A un hombre con peluca Y después de eso Es como Todo el mundo asumió Que hay que meter A una persona trans A hacer personajes trans Ahora queda Que nos toquen Que nos pongan A hacer de cis Porque Si solo puedo hacer de trans Cada vez hay más actrices Porque han visto una oportunidad Y hay cuatro personajes trans Al año Claro Que hago Me quedo en mi casa Encima yo estoy En la misma agencia Que Lola Rodríguez La que hizo de Valeria Y claro Todos los castings Que nos llegan de trans Pues los hacemos las dos Y obviamente se los dan a ella Porque para un director No somos actrices Rollo Esta me da ternura Esta me da fears Esta me da no sé qué En los actores Cada uno da una cosa Aunque pueda estar Pero con nosotras No lo ven Con nosotras Es como Tenemos que meter a una trampo Ya que estamos Metemos a la famosa A la guapa A la que parece cis Entonces pues estoy Que me tuve que hacer Tras para sobrevivir Menos que una tiene talento Y sabe salir adelante Pero pues eso Es fuerte Al final estás haciendo activismo Todo el rato Todo el rato Es que yo te quería preguntar Por el activismo Pero es que tu vida en sí ya es Eso es lo que digo Porque tuve la época En plan Por salud mental Ya no puedo más Rollo de meterte en comentarios Meterte en polémicas Y subir las historias Explicando todo Pero es que eso lleva un ratito De ponerse a pensar De escribir El testar con Instagram De no sé qué Que no se salga por aquí Que no sé qué Que estoy todo bien dicho Y como yo que soy muy polite En plan no me gusta ir así ¿Cuándo? Porque siento como que Si te lo explican bien En plan estás equivocado Puedes cambiar Si te entran de mal Como que pasan de ti Te bloquean Y también que habrá momentos Que mentalmente Claro Y ya pasa esa época Ese momento han sido Todos los cuatro años O sea Haciendo yo Estoy haciendo activismo Hoy en el metro En el autobús S Que he cogido Y en vez de toda mi ansiedad Esto se lo tengo que contar Así con la verdad ¿Cierto? He cogido Me llamo a mi madre Y en vez de no cogerselo Se lo he cogido Porque a mí Ahí me entra la ansiedad De no hablar Porque cuando hablo Es cuando más lo notas Pues hablar Ahí es activismo En plan Totalmente Le tenía que haber dicho ¿Qué pasa? Que no has visto una trans en tu vida Sí, porque a veces No tienen por qué estar Preparada para eso A ver Ya Tienes el derecho A no sentirte fuerte emocionalmente Para hacer activismo Total El derecho Simplemente Y luego también Hay como otro tema Hay personas que parecen Que están obligadas A ser activistas Por ejemplo Por ejemplo Todas las LGTB Todas Exacto En plan Tienes que tener discurso Por cojones Eso es Yo solo digo No puede ser una trans Ni de pueblo Que no tiene ni puta idea Del tema trans La simple existencia De muchísimas personas Ya es activismo Totalmente Y sobre todo El ser visible Es más activismo Porque yo en plan Voy a un rodaje Que son todos cis Y yo soy la trans Que lo saben Y hablo de En plan Me están maquillando Y hablo de temas trans Porque me preguntan Porque lo decía Y yo siempre hablo Pues eso es activismo ¿Sabes? Porque si yo me hubiese callado Han estado con una trans Y no han aprendido De temas trans ¿Sabes? A mí, bueno A mí no sé si a ti Te habrá pasado Pero me gusta Como hablarlo contigo De repente A ver qué opinas tú Porque yo toda mi vida Que antes te he dicho Lo de que con él Me cortaba dándole la mano Y todas estas cosas Todos estos años juntos Hemos tenido nuestra cuenta De Instagram Que somos capos Capos Pareja Total Todo el mundo Lo ha conocido Porque éramos los dos Y tal Y he opinado muy poco Nunca he No he sido como una persona No he sido muy activista Pero porque yo tenía Mis propias inseguridades Yo tenía mis propios demonios Mi bullying Mis cositas detrás El líder sabotó Claro que era como No quiero Y luego como De ahora Hace un par de años Sí que tengo muchas ganas De hablar Sí que tengo muchas ganas De defender ciertas cosas Y lo voy haciendo Y luego digo ¿Qué pasa con mi yo del pasado? ¿Lo hice mal? ¿Por estar más silenciado? ¿O que yo en ese momento No estaba preparado Estabas guardando fuerzas tía? Puede ser Y ahora me siento Que como me dice mi abuela Es que no me voy a ir yo de pobre Claro Pero es que Me gusta mucho defender ciertas cosas Y que Hace años Pues no tenía yo la seguridad No tenía la fuerza No lo desea Sí bueno Es que eso también Es muy pesada la gente Es lo que pasa hoy en día Que parece que Tienes seguidores Tienes que ir por cojones Y yo digo Seríamos ya En esos momentos Te hablo de hace 5 años Hace 6 años Hostia Servíamos de algo ya Porque también es que Es que sentimos la obligación Por todo lo que hemos pasado Y porque Al mínimo que Estás un poco Waco Como se diga esto En plan Que ves la sociedad Que ves la sociedad Que yo despierta No estoy nunca De hecho Ahora mismo estoy Bueno El café Que Que a un mínimo Que estés despierta Es que como ves Tanto las injusticias Y sientes que tienes Un mini poder De cambiarlo Pero esto es mentira Sacario O sea Porque tú Subas cuatro historias No va a cambiar Lo máximo que puede pasar Es que le cambien la mente A cuatro personitas Que eso al final Siempre hace Es un poquito Ahí me deja tranquilo Que yo me tengo puesto Activista en el Instagram Y es como Pues si tampoco Es que tú entres en mi perfil Y sea de estos De todos los días Venga noticias Y no sé qué Y ahora está polémica Y la explico Para que lo entiendas Pero a la de trans Que yo he ayudado En plan No existe un número ¿Vale? De la de noche Que yo he pasado En plan Me quiero suicidar Porque no me dan lista De espera Para operarme Y yo ahí apoyando En plan De nena No sé qué Eso para mí se queda Y es que eso también Es activismo Es apoyar a otras Del colectivo A que sigan para adelante Y literalmente No se suiciden En plan Que no han tenido a nadie Ahí en ese momento Claro Explicárselo a los cuatro fachas De mi pueblo Ya pasé esa época Y me creía que era más activista Y no cari Porque esos fachas Siguen siendo así No fachas Esto de con la perfo De inclusivo Pero no En plan Pero llego yo Y no Eso sí que es perder energía Ahora Si tienes una plataforma Y a ti Pues un día te pasa una cosa Y quieres contar Porque eres medio política Y sabes por qué pasa todo Por ejemplo Lo de hoy A una que no está tan wey Es como Pues me han mirado raro En el autobús Ay que rabia Me voy a mi casa Pero me pasa a mí Que sé de dónde viene todo Y por qué pasa todo Pues eso lo cuento Y pues alguien puede decir Hostia que es fuerte Si lo veo en el autobús Pues digo algo Claro Pero que esa es la realidad Y está muy bien Que lo hayas contado Que lo hayas dicho aquí también El activismo al final Que no es todo Ser periodista Que parece que se confunde Sí Que tienes que tener Un buen fundamento detrás Que tienes que tenerlo todo Muy bien estudiado Ni las palabras esas raras Que usaba yo antes Para que me crean Que sé más Eso también Cómo se llama la palabra Este elitismo Pues sí Claro Hay mucho elitismo Bueno Sí es que mucha gente Que utiliza en redes La palabra activista Como algo despectivo Eso tiene pinta de Twitter Sí Como algo despectivo ¿Qué hago? ¿Me callo? Claro Como que sigas subiendo fotos de guapas Y ya está Claro No hagas nada Y me callo la boca Hay unas fotos de café que quedas mejor ¿Ves? Pues no Ahí es donde hay que seguir Que joda Y además que está muy bien Que incluso cualquier persona Seas como seas Seas del colectivo Tienes que seguir aprendiendo Y creces Y te das cuenta Que hay muchas maneras De ser Por eso tampoco lo has hecho mal Por esa época En la que no eras capaz Porque simplemente No habías crecido lo suficiente No tenía No tenía las herramientas Y punts Yo también En plan Después de La operación En plan Es cuando me empoderé Yo antes era una pobre tran Y no oculta Porque yo nunca he sido oculta Pero Pero no era De decir En plan Soy trans Y llevarlo por banderas ¿Sabes? Tampoco lo ocultaba Pero tampoco lo decía Cada dos minutos ¿Sabes? Es que la vida te puede llevar Por muchos lugares Que a lo mejor puede ser Que te llegue esa información Por alguien cercano Que a mí me ha pasado Que tengo una familia cercana O ahora que te has sentido Más cómodo Como para poder decirlo Es que también hay veces Que estás pensando En sobrevivir O en que No tengo coño todavía De darle la mano A mi novio por la calle Pues tampoco me voy a poner A decir públicamente Cosas En plan Es que nosotros Esto es un proceso Dentro del mundo En el que hemos trabajado Y que trabajamos Te puedo decir Había momentos En los que hemos estado Discriminados Que seguís siendo mariconos Que nosotros estamos En nuestro círculo Que vosotros tenéis también El traumita de Somos privilegiados Porque somos blancas Normativas No sé qué Pero seguís siendo mariconos Pero seguimos ahí Que lo que yo discuto A veces con las novenas Es como Amores Que la homofobia Sigue estando ¿Sabes? Claro Claro que vivimos Todas muy cómodas En nuestro círculo Pero cuando nos amamos Un poquito la patita de ahí Hombre Hostia Yo vivo como de malas Hostia Es que es fuerte Literal Es que se me olvida O sea Yo me echo mi grupito Mi no sé qué Mi chueca Tal Y vuelvo a casa Y flipo Pero flipar De wow Esto era antes Esto es la vida Es que la gente Que no lo vive No entiende Cuando hablamos De la burbuja Porque esto lo he escuchado Mucho Pero es que Vivirlo es fuerte A ver También vosotros Mirad un privilegino Que tenéis En plan Como sois maricones Los maricones Y que acaban teniendo Más relaciones Y tal Yo hablo mucho De la soledad trans Y tal Y es una de las cosas Que noto cuando salgo De la burbuja Que llego En plan A mi pueblo A mi camping A mi herba A mi castre En los rodajes En todos Hay un puterío De todos con todos En plan Este novio de este Esto está liado Esto está No sé qué Se van a la caravana Esto desaparece O sea Todos con todos En plan Literalmente En mi camping Hay una pizarra De quien se ha liado Con quien Menos conmigo Yo estoy como Fuera de la ecuación En ese tipo de cosas Lo noto Que tampoco Es que la gente A lo mejor Se está creyendo Que es como Vuelvo a mi pueblo Y me insultan No O sea No es eso Es vuelvo a mi pueblo Y me siento la trans Cosa que en chuecas no Soy la trans porque quiero En plan Con mis amigos Ah pues haber sido trans En plan Las hormonas No sé qué Pero en mi fantasía Es como no me estoy sintiendo La trans del grupo Aunque a veces En cierto Grupo de maricones normativos Sí Que no es que te peguen Ni te insulten Ni te vuelvan a decir Ni de mierda Es que te vuelves a sentir trans En un círculo Entre los normativos Lo que sea No tiene por qué estar Diciéndote Cualquier insulto Es eso Que tú vuelvas a pensar A ser consciente De tu voz Por ejemplo Que yo con mis amigas maricas Es como Yo Hablo y ya está Que además encima Las personas trans Crecéis Y sois trans Pero desde un punto de vista Cis O sea Tenéis que construiros En base a lo que los Cis Consideran los géneros Y eso me parece una puta mierda Porque La entidad la tienes que construir tú Como sea Independientemente De lo que tú has dicho Antes de la operación Pues por qué no puedes crecer Sin operación Sin tener el poder Sin operación Y tener esa misma fuerza Y eso es súper injusto Yo esto lo digo Antes no lo decía Porque lo he dicho Como en dos entrevistas Nada más aquí En otras No me gustaba Como hablar De lo que tengo Entre las piernas Porque nada más que empecé A hacer conocidillas Busqué en Google Laura Corbacho Ponía Laura Corbacho Antes y después Laura Corbacho Operaciones Laura Corbacho En plan de esto que sale Así la sugerencia Y fue como nunca voy a hablar De lo que tengo entre las piernas Por no darle el gusto Pero ya cada vez lo estoy hablando más Simplemente por hacer activismo De que eso Yo en un castre Empecé con 12 años 13 Y es como todo el mundo Es que era lo que tocaba En plan de Bueno eres Trump Pero algún día Llegará el gran día En que te operes No sé qué En plan yo nunca Visualicé que existía La opción de no operarse Literalmente es fuerte Fíjate Que yo hubiese nacido 5 años después Y en un Madrid Y yo creo que hasta No me hubiese operado Que esto es fuerte Socialmente era como Tenía que seguir Yo esperando A que llegase los 18 años Para conseguir eso Ahorrando por toda la familia Y ahora lo pienso Es como Guau Que vivo más cómoda Por la edad que he tenido Por la época en la que ha pasado Y por la sociedad En la que seguimos viviendo Y me iba a decir Puedo tener una relación Con un hetero Sin que sea raro Pero no Porque en fin Los hetero son hetero Pero que puedo vivir Como más cómoda Y por eso no he llegado A arrepentirme Y gracias a Dios Porque lo hice bien Pero la de gente que no En plan que se ha operado Por cojones Nunca me he ocurrido Claro eso total Es que al final Es que literal El género está construido Yo cada vez que lo veo En Instagram o en TikTok Que yo me pongo mala Que es lo de los Gender reveal y tal Digo pero si no ha nacido todavía Y ya le tienes puesta La habitación De azul Los pendientes A los dos meses Pero y tu que sabes Esa persona lo que va a ser Pues los gender reveal Mira sabe para lo que me ha servido A mi Porque en el bazar Hay unas cosas Que tu haces así Y en vez de sale confeti Sale el polvo Rosado azul Y como es rosado azul Yo lo hago para hacer La bandera atrás En el ocho ¡Ay qué bueno! ¡Qué buenísimo! ¡Qué bueno! Oye esto de hacer tantas cosas Es un poco naturaleza O también es precisamente Por haber crecido como eres Por intentar Demostrar Es intentar demostrar Y como Pues eso Vivo de esto Pues es abrirse más Pues si eres sola actriz Pues solo puede Eso Que te contraten en 4 series Para decir 3 frases Pero si también eres drag Te contratan en el vuelo Si también eres bailarina Pues baila en no sé qué Cada vez más cosas Cada vez más maneras De ganarse la vida Y todo dentro del mundo De la artiste Todo Es que a ti te hace Un 360 que vamos Es que tú eres válida para todo Ya Por eso es que ir a entrar al drag Porque parece que es como La mayor aprobación En verdad porque yo sé Que hablo con la gente A mi me conocen Me ven un show Con vosotros a mi A mi me decís Eres un escándalo Y yo lo siento Pero la gran validación Que te da eso Vaya Y eso es muy trans De ir buscando validación Por eso los pageants La del momento Trans Miss No sé qué Pero es eso Porque estamos ardías De aprobación Porque no nos la han dado nunca Pero nosotras Las que más estamos empoderadas Y hacemos este viaje Sí que sabemos por dentro Lo que valemos Pero es como Lo puede decir toda la sociedad En plan No solo 40.000 personas Es que nosotras También estamos cuc El otro día Nos lo dijo alguien En el Instagram Del podcast Y tenía toda la razón Que al final En el mundo del arte La gente que tiene mucho talento Y que hace mil cosas Por ejemplo tú Que al final Tiene que estar currando Y sobreviviendo Se queda atrás Y al final parece que el arte Se queda para los pijos Tía por eso me da coraje Que es que Y ahora más tía Es que Las dedras que hay Que llevan cuatro días Con peluca tía Y están en todos los lados Ya No voy a decir nombres Porque lo peor Es que luego todas me cambien Y son mis amigas Pero tía Pero bueno Que lleva aquí toda la puta vida En plan Claro Y la bajada de bragas Que es En plan No puedes tener ego Si quieres vivir de esto Porque hay gente que sí tiene Ese privilegio Pero yo es que Al principio de cada mes O de cada semana Tengo que bajarme las bragas Y hablar a todas las discotecas En plan Amor estoy libre otra vez Cuando quiera cerramos fechas Porque si no No me llaman Como a otras que cogen Y las llaman ¿Sabes? En plan Tengo que ir buscándome En plan Todavía no he pagado el alquiler Venga Necesito un bolo más este mes A hablar a todas las discotecas Que conozco Al final De todo eso Con lo que me quedo Es que Me deja un poco tranquilo Ver que tú te sientes válida Me refiero Se hago un bel día O sea Yo quiero pensar Pero eso te lo curras Por lo menos no paras Exacto Por gracia O sea Pero es que luego Cuando me viene el momento de depresión Esto nada vale Pero porque todos vivimos ese momento Todos tenemos esas inseguridades Pero yo creo Que al final Era una tía Pero hemos hablado de salud mental Que esa es otra Yo estoy en psicología Tía Guau Pues yo estoy ahora Empezar con los antidepresivos Llevo un añito ya Claro Otro rollo Estoy como en esa lucha De salir De salir ¿No? En plan Bueno están para lo que están Sí, claro, claro O sea las cosas son para O sea que no tengan miedo No, no, no Eso ya pasó Ya pasó esa época también Claro, no Cuando tú lees la cabeza ¿Qué haces? ¿Hay algo? Es lo mismo El cerebrito es así A una máquina Son muchas cosas Pero seguramente Vengan derivar De toda la infancia De todos esos traumas De todas esas experiencias Es que es fuerte Los cuatro maricones Esto que Bueno cuatro Pero que como se nos queda Que en su momento Y me da pena Que yo a veces Les veo en Instagram Y es como Ellos siguen su vida Mira antes Has dicho además Que esas cosas Como si te había olvidado Cuando empezaste La interpretación Y todo eso Yo tampoco recuerdo Mi época del colegio Es que pasa eso Me cuesta mucho O sea el cerebro El visto también Yo tuve un bullying Pero que flipa O sea a mí me pegaba Me escupía Me ponía la zancadilla Lo pasé fatal Pero ahora lo intentas contar Y como que ni te acuerdas Me cuesta un montón Ahora que los cuatro Cabrones La cara no se olvida Eso sí Y lo que más me duele Es que uno de ellos Es amigo de una amiga mía No me lo he tenido Que encontrar nunca Pero sí que están Situaciones en las que he pensado Les hablo demasiado Si lo ve mi amiga Lo siento Porque tú sabes Que yo te quiero a ti Lo siento Pero esto pasa también Y para otras amigas Y para otras amigas Y he pensado A veces hay que cortar relación Y verle a esta persona Y si le veo Y ella me dice Bueno es que te quiere pedir perdón Gracias por tu perdón Pero eso no va a cambiar nada Lo que tú me has hecho Te lo agradezco Pero en la vida Vas tú a Y aparte No sé cómo será esa persona Pero suele ser un perdón falso Para quitarse la culpa Pues sí Pues yo es que No sé si con ese tipo de personas Soy rencoroso Y con el resto Yo no suelo ser rencoroso Pero con esas personas sí lo soy No porque también Otroga perdón Lo tenemos como algo así Pero no es Es que es un poder En plan quiero decir Si yo te otorgo ese perdón Ahora tú tienes tu mente tranquila Pero yo no voy a seguir teniéndola Porque me hayas pedido perdón Es que yo sigo teniendo que trabajar Muchos traumas Y te tengo que ofrecer Esa facilidad Y que tú sigas viviendo tranquilo Para una cosa que has tenido Que es darte cuenta De que lo has hecho mal Pues todavía no estoy preparado A lo mejor Cuando tenga 30 años Me lo vuelvas a preguntar Claro Lo siento No yo ya es que he tomado Como mi postura Es decir No es que yo a esta persona No quiero ver Y no quiero tener Es que tener esa conversación Con todo tu coño Claro O si algún día quieres tenerla Vale Y si no pues no Pues que se busque un vídeo de Google Y se raye en su casa Exacto Que también se lo merece Exacto Hola Solo no tenemos que rayar nosotros Pero es lo que has dicho Que a lo mejor para sentirse tranquilo Claro Porque a lo mejor se ha dado cuenta De que lo has hecho mal Y ya tiene la conciencia Y pues no Pero conmigo No vas a recuperar nada No se lo regale No Y punch Y eso es muy chungo Esas cosas se quedan para siempre Y de ahí viene Esa inseguridad De darle en la mano a mi novio Por la calle De ahí viene todo Claro Es que son muchas cosas Todo Es sentirte luego válido En el trabajo También lo puedes vivir en el colegio Lo puedes vivir en la familia Hay muchas Eso es fuerte En la familia también O sea yo tengo suerte Con la familia que me ha tocado Pero bueno Hay algunos que se salen Yo tengo suerte y no Claro Y todo tiene unas consecuencias Y también es que Eso da más trauma En plan La persona que se supone Que te tendría que estar cuidando Uff Te echa de lado Es Uff Samuel Yo también Es que claro Bueno mira Una vez me dijo la psicóloga Pero tienes que pensar Que a lo mejor esa gente También está mal Me dijo En consulta tengo gente Que está traumatizada Porque ha sido bullying Cuando eran pequeños Mi vida sigue condicionada Digo Pero puedo entender Que esa persona también Esté jodida Y digo Ay os quiero dar un abrazo Por haber hecho Qué fuerte oír Y guau Qué bonita eres Esto es cultura LGTB Pues sí es Pues sí Qué poco más bonito Que me está quedando Lo que he dicho Te lo voy a explicar Es porque Ella te dijo a ti Sí Esa persona Aunque le hizo mal en el pasado A lo mejor a día de hoy Le pesa haber hecho eso Al menos sí que se ha dado cuenta Sí Porque sí que hay personas Que a lo mejor se arrepienten De un abuso Que han cometido De cualquier tipo de cosa Y puede ser Pero todo el mundo no Todo el mundo no cambia Todo el mundo no se da cuenta De los errores que ha cometido No y todo el mundo también Como ha dicho Laura Igual hay gente que lo hace De venga Para quedarme tranquilo Y ya Sin saberlo Eso tampoco lo piensas Así de malvado Pero en el fondo De tus seres Eso es para quedarte Sin culpa Vamos llegando al final Que yo no quiero Porque vamos Podríamos hacer un podcast Todos los días contigo Que no venga nadie más Ay qué guay De hecho creo Creo que es mi primer podcast ¿En serio? Si nos cuentan los play zetas Porque era como Su primer podcast Y encima verificada Que esto ¿Qué verificada? Aquí estamos traumatizadas Pero verificadas Y no he pagado Porque no tengo un duro Porque claro Ahora hay que aclararlo Hay que ser pagado Exacto ¿no? Y si no el tiempo lo dirás Porque si no Nos lo quitarían Al mes que viene Hombre literal Porque no lo voy a hacer Pues mira Para terminar Siempre le hacemos Como tres preguntitas A todas las invitadas Que vienen La primera es Que tú nos cuentes Un trío soñado A laboral Porque te iba a decir Sexual Que ahora soy trans Nadie me quiere ¿Con quién te gustaría? No Para lo dices No que si quieres A mí me da igual Que sea trans Que sea algo que te dé la gana Tengo Podría decirlo Pero también me pasa Que tengo miedo al rechazo Entonces No voy a decir tu nombre Vale Pero que sepa que eres tú Pero que sepa que eres tú Ahora se lo paso No tía Porque es que luego Me dejan en vista Y me entran a mí Todos los traumas Y no entran Y soy no sé qué Pues un trío De laboral Alguien que me contrate Con alguien que sepa Ver mi valor Su prendelux Ana Loki Y la corona Y la corona Y lo tenemos Yo lo veo Eso es lo que va a pasar Estupendo No pero Pero sí O sea ¿Cuál es la pregunta? Un trío soñado Tú en el terreno Para Corona Supreme Supreme y la ganadora El año pasado Es verdad Es verdad Venga A una popular opinión Algo que Sí tú Que veas que está sobrevalorado Algo que sea ya como que Mira a mí esto no me gusta Le gusta a todo el mundo Yo qué sé Las no binarias No por Dios No 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 Pero porque tengo mucha discusión Con un amigo Porque como el no binarismo Está dentro del paraguas trans Pero él es un maricón pintado Con barba Y yo en plan Amore Se está dentro del paraguas trans Pero trans soy yo En plan Pero no es broma Es broma Porque vengo hablando con ella Es un poco un popular opinion Si lo digo Pero no es solo mi amiga Que es tonta Yo sé que la gente En casa sabe los privilegios Y sabe las cosas Un popular opinion Rollo ¿Nescuid o Colacao? Eso vale Un popular opinion Me gustan los Javis ¿Te imaginas? No es para que me contrasten No lo sé Me habéis quedado en blanco Y mira qué difícil Bueno pues lo de Colacao Lo de tu amiga Lo de tu amiga Lo de mi amiga Los no binarias Yo soy de Nescuid Siguiente Arte o Arta Ahora vamos a decir cosas Y me tienes que decir ¿Son Arte O estás Arta ya? Ay qué guay Tren me distancia Cáceres Arte O Arta Tengo que decir Arta Porque Arte tampoco llega Vamos a ver los que sufrimos Eso sabemos que sé Cuidado porque Si hubiese un graffiti De escándalo O un tal Pero es que tampoco Pero no encontráis nunca Con nadie que sea Arte Imagínate que va en el trinta Conmigo Mira Lo siguiente Arte o Arta Que quiten la purpurina Arta Muy bien Hola O sea mientras Kylie y Jenner Vanso había un privado Vamos a ver O sea La de cosas que hay para quitar Y quitar lo más bonito Que no es por nada Que yo purpurina vale Que no pasa nada Porque la hacen de esta química Pero yo tengo una duda El spray este del Fantástica Que si no se hidran No sé si sabes lo que es Pero hay un spray Que es como la laca Esta de purpurina Que te la echas por todo el cuerpo Y te dejas llena de purpurina Eso también lo van a hacer Biodegradable Porque claro Yo dejo el drag Y yo me pregunto Yo sin eso dejo el drag Y toda la purpurina que hay fabricada Que va a ser traficada En el mercado negro Claro Esto es fuerte En plan Si a mi me pilla la policía Y me pilla con un chorro Y con un bote de purpurina Con un zumo propio Me la pongo la pinta Porque hablando de drogadito No sé qué va a pasar Pero estoy harta O sea Hay cosas antes En plan que no son bonitas Para ilegalizar Es que no tengo ni idea Si, eso sí Sacará una solicitud Pero no de todo De todas las cosas Que sientan con purpurina Por eso me da miedo Lo de la laca Ay, pues ahora que estoy en el centro Me voy a pasar Hay que comprar una cosa Ah no, que no tengo dinero Pero está verificada Bueno La pizza con piña ¿Tú no eres de esa persona? Es que hay mucha gente Que odia la pizza con piña Es que esto también es Me da igual No, o sea, harta Claro Porque yo no me No la pediría Pero si me la tengo que comer Me la como Hombre A mí me encanta Ay, esa frase Papá Toño O sea, Toño Yo no comería Harta o harta De que la gente Te mande notas de voz Yo te mandé notas de voz Para que vinieras Perdón Pero Confiesa Ay, no lo sé A ver, es que arte Es una palabra gorda, ¿no? Ya, también Pero yo mando notas de voz Es que como tengas que escribir Todo No, no, no Y así caes mejor Por ejemplo Nosotros que no nos conocíamos tanto En plan No es lo mismo escrito Que en un audio Que yo te digo Y ya ves el rollo de la persona Eso sí Vale, vale, vale Arte En mi caso Laura Oye, ha sido un placer Qué bonito Es mi historia Ay, ay, ay Qué bonita Te ha sido precioso Muchas gracias Qué guay Qué placer tenerte aquí Seguidme Arroba, llene, vagina Verificaya Time Por favor O sea Y contratadla Por favor Por favor Por favor Discotecas Productores Directores Tener coña A meterme de cis O de lo que sea Que soy una actriz De escándalo Coño Ya Ole, ya lo ha dicho Ala Ala A tomar café Chao Misterio Adiós Ya ha gritao Ya ha gritao mucho Ya ha roto el micro A ver, chicas Me habéis visto El estudio de escándalo O Adiós No 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 Gracias.